Ahora que la conductora Galilea Montijo está estrenando romance con el modelo español Isaac Moreno Hace unos días comenzó a circular un rumor sobre Galilea Montijo dando una segunda oportunidad al amor con el modelo español Isaac Moreno Ahora se han publicado imágenes que parecen confirmar esta relación ya que se les ve disfrutando juntos en la playa Ante esto, sus amigos y compañeros del programa Hoy, Raúl Araiza y Andrea Legarreta han hablado con la prensa sobre su opinión al respecto Como está la cosa, que mejor que vuelvan a darse la oportunidad porque luego se cierran al amor Raúl Araiza mencionó que Galilea tiene todo el derecho de rehacer su vida y que ha hablado con ella en privado Por lo que no puede decir nada públicamente Además, pidió que no se juzgue a Galilea, ya que los hombres no reciben los mismos señalamientos al estrenar una nueva relación Aparte destaca que Galilea tiene su propio estilo Ella se merece lo que se merezca, Fernando es un gran hombre, Fernando tuvo años muy increíbles con ella No obstante Raúl Araiza opina que las fotografías no serán interpretadas negativamente por Galilea Montijo Pero sí solicita un poco de privacidad, ya que tanto ella como su supuesto novio son adultos También menciona que Fernando es un gran hombre y que pasaron años increíbles juntos Además indica que tal vez ambos estaban buscando encontrar la felicidad y enfatiza que lo más importante es ver la sonrisa de Galilea Ya que indica que está muy feliz Sin embargo, Raúl afirma que no tienen la menor idea sobre la situación actual de Galilea Por otro lado, Andrea Legarreta, compañera y amiga cercana de Galilea Montijo Fue cuestionada por la prensa sobre si su compañera ya tenía nuevo amor Pero a diferencia de Raúl Araiza, Andrea prefirió no hacer comentarios al respecto ¿Sólo expresó, para eso me detuvieron? ¿Para hablar de Gali? No tengo la menor idea y no me corresponde decir nada de ella, ni de nadie Aparte de la suya propia, enfatizó que no tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando Cuando le preguntaron que si existía la posibilidad de abrir su corazón a un nuevo amor tras su rompimiento con Eric Rubin Como lo hizo la Gali, Andrea afirmó No tengo ni tiempo ni ganas, tengo menos ganas que tiempo Absoluto no, dijo entre risas Aunque los reporteros continuaron haciendo preguntas al respecto, las cuales ya no respondió Raúl Araiza, Galilea Montijo y Andrea Legarreta forman parte del equipo de conductores del programa Hoy Su convivencia diaria ha generado una amistad profunda entre ellos A pesar de que tanto Galilea como Andrea son consideradas dos de las mujeres más atractivas de México Raúl confesó que no puede verlas de otra manera más que como amigas Afirmó que las conoce muy bien Ha vivido con ellas romances, divorcios, separaciones y demás Por lo tanto, las considera como hermanas y no hay otros intereses románticos entre ellos Recuerda que este es el muro de la fama Suscríbete y dale like a este video Y no te olvides de visitar nuestros otros videos Para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo Y nos vemos en la próxima ocasión